bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal red motos bueno para hoy un vídeo que quiero actualizar el toe speak o máxima velocidad de la apache 164 válvulas este vídeo lo hice como hace cuatro o cinco meses y le saqué la moto 125 kilómetros por hora según los comentarios yo fui más buñuelo de todos aquí menos le saqué entonces este vídeo lo quiero actualizar porque sé que la moto da mucho más y lo dio y lo dio cuando corrió contra la onda 160 que dio mucho más de 225 entonces la idea de superar eso que nos dio en esa carrera cae en la descripción del vídeo encontrarán también ese vídeo para que lo vean lo chequeen entre la onda y la apache 160 datos para tener en cuenta está este todo speed se va a hacer en un terreno totalmente plano estamos a una altura de 917 metros a nivel del mar otro punto a tener en cuenta el kit de arrastre de la moto el kit de arrastre es el mismo es el original con quienes la moto con el que se hizo el primer vídeo para que tengan en cuenta otro dato ya que esta moto la ven en varias perdón ya que estos vídeos los ven en otros países la apache acá en colombia 2020 2021 2022 es carburada la moto en otros países creo que es en chile si no estoy mal viene con inyección electrónica entonces para que tengan en cuenta terno plano dimos altura sobre el nivel del mar moto carburada y que de arrastre original ahora sí los invito a que ustedes compartan en los comentarios para que me digan cuánta lucena sacaba su apache sea 2020 2021 2022 dejó en los comentarios para que todos tengamos en cuenta que tanto a dar esta parte 160 y para este vídeo vamos a poner a nuestro piloto que va a exprimir estos 16.28 caballos de potencia que tiene la apache esa tarea hoy jason exprimir esa pacha hasta el morricho al 100% todos caballos si superamos la velocidad que le sacamos a esta moto con la oferta la onda como la ve bueno yo creo que podemos sacarle algo más por lo que ese día que hicimos la carrera pues había un poquito de tráfico muy poco tráfico y si tenemos casi nulo entonces es un punto a favor porque el viento y todo eso no vamos por toda vamos a ver si le sacamos más yo sé que sí listo no olviden suscribirse al canal compartir darle like oprima la campanita para que no pierdan sus vídeos y ahora sigamos con toda vámonos y acá tenemos high speed entonces démoslo en cero para que nos registre lo que le haya sacar acá señor jason aquí ya estamos listos ya estamos listos con la velocidad cuando quiera jason y ahora y ahora Gracias. 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 A 135 km por hora en un terreno plano, que de arrastre original, llantas originales. Entonces la moto dio muy buena velocidad. Es más, a que tenga una pulsar 160 se la ponemos, le ponemos una gixer. Que quieran nos comentar en Instagram o en los comentarios si la ponemos a correr contra la pulsar, cual de las dos corre más. Nos gustaría ver a eso en el canal. Bueno, es una gran moto. Es un motor, sólo te doy lo bien. Es un motor, bueno, ya he llegado con la moto más de un año. Pero Jason, hermano 135 Esprimió esa moto hasta de nuevo más Cuéntame, ¿cómo lo hizo? Bueno, yo creo que lo que hay es Motor, motor lo que está respondiendo Y pues Ese top speed de 135 Lo único que hicimos fue cortar viento Nos agachamos un poco nomás De resto, la moto da el desempeño Da el fondo, tiene el torque Tiene todas las características para sacar esta velocidad Muy serena también se sintió Entonces no se excedió Pues más de lo normal ¿Y cómo la ve para ponerla contra una Gixxer? Contra una HUM 160 Contra NS, ¿cómo la ve? Sí, también podría mostrar acá Una Pulsar 180 También podemos atenderles Un duelito bueno Bien bacano, Jason, muchas gracias Bueno Ustedes ya lo vieron No olviden suscribirse, compartir Dale like, aquí a esa campanita Para que sigan el canal y compartan Para que nuestro canal de Erasmotos Siga creciendo aquí cada día En Colombia y en muchos más países Muchas gracias por todo Por ver el video No se olviden compartir Y dejar sus comentarios Hasta la próxima Chao, chao Dios me los bendiga Estamos en una altura Sobre el nivel del mar De 917 kilómetros ¿Yo qué dije? Kilómetros Kilómetros ¿Dónde me quedé? ¿En altitud? En altitud ¡No! Gracias.